Electrodomésticos Mario lleva más de 30 años trabajando en el sector de electrónica y los electrodomésticos. Atención personalizada, instalación, mantenimiento, reparación, venta de electrodomésticos y antenas de televisión. Evolucionando para ofrecer nuevos servicios como son la televisión de pago y la telefonía móvil. Ah, y son instaladores y distribuidores oficiales de Movistar Plus para el Bajo Aragón. Muchas gracias Yolanda, un día más por tu recomendación. Hoy nos encontramos en la plaza de la iglesia de la localidad de Lledo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana veranego el que tenemos por delante, sin embargo todavía esta tarde van a surgir o van a continuar estas tormentas que de forma muy localizada están afectando a distintos puntos del Bajo Aragón histórico. Como digo ya, para mañana sábado esta situación de tormentas y también de intenso calor pasará a la historia. Entra el cierzo, bajan las temperaturas, vamos a tener un alivio, un respiro con las máximas sobre todo por encima de 35, incluso rozando los 40 grados que teníamos estos pasados días y vamos a disfrutar de un fin de semana en el que no va a haber precipitaciones, en el que el domingo tampoco va a haber ese intenso calor ni precipitaciones y en el que la nota predominante va a ser esos cielos despejados con cierzo y atención. También la calima esta que nos afectaba, el barro, el polvo este en suspensión que se irá retirando gracias a estos vientos de componente noroeste. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la época más cálida del año ya que el lunes es la festividad de Santiago que dice que por Santiago los calores te agobiarán en un mar de sudores. Que pasen un feliz fin de semana. El que pasa calor es porque quiere. En Electrodomésticos Mario tienen gran variedad de aires acondicionados, instalables, portátiles y ventiladores. Acércate y déjate aconsejar.